Aquí este venadito, le acabé de hacer un tiro, el araña nos hizo el paro de que le tiráramos y ahí está el macho, estaba cerquita, no muy lejos ¿Me lo monto? Múntale No No, lo vamos a ver la gracia Tranquilito, está bueno Ahí está Bronco que se chingó la pata, Miguel, Bronco, el este, Paulino, la araña Spider Que aquí nos queda un recorrido de cuántas horas más o menos 8 o 9 horas Ay, güey Ok, pues ya tenemos el animalito aquí ¿Se quiere parar o no? Este es el intento ¿Se quiere separar a Madrid y arrancar?